Oh mi Dios, gracias, bendito seas tu Señor, bendito, bendito, bendito es tu nombre. Gracias Señor, aquí está tu pueblo dándote palabras de adoración, de alabanza, dándote gracias Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel Señor con tu pueblo. En el Salmo 73, dice su palabra. ¿A quién tengo yo en los cielos? Si no a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, dice su palabra. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Vamos a repetir esta frase amor viviente. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Una vez más amor viviente. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Gracias por tu palabra Señor. Señor, en tu palabra Señor, tenemos vida, encontramos respuesta. Yo no sé cuál sea tu situación en esta noche. Cuál sea tu aflicción, cuál sea tu prueba que estás pasando. Pero te quiero decir algo, amor viviente. Hay esperanza en Cristo Jesús. Porque su palabra lo dice. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Entremos a su presencia con acción de gracias. Yo en esta noche te digo, amor viviente, no estás solo. Tenemos un Dios que nos da esperanza. Tenemos un Dios que cuida de ti, que cuida de tu vida, de tu casa, de tus hijos, de tu matrimonio. Que cuida de tu familia. Tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios bueno, un Dios que sana, un Dios que restaura, amor viviente. En Él somos renovados y fortalecidos. Pero tenemos que acercarnos a Él. Su palabra dice, pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. También su palabra dice que vamos a pasar por tribulaciones, aflicciones. Pero confiar, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Tenemos a un Dios poderoso. Tenemos a un Dios bueno. A un Dios que todo lo puede. Y que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Solo tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que buscar su presencia. Tenemos, tenemos que buscar de Él. Y Él hará. Amén. En su tiempo Él hará. Gracias, Señor. Dios está obrando en tu vida. Sin Dios, nada. Nada podemos hacer, amor viviente. Sin Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer porque vamos a perecer. Busquemos su rostro y Él te saldrá al encuentro con bendición, dice su palabra. Y yo no creo. Amén.